En resumen dice que nada bueno dura eternamente Que no importa lo que hagas, que todo acaba siendo una mierda al final Ya sabes Siente el piano y escribe lo que refleja La discreción del pinillo, el poder de Marsella Son colegas que escriben porque no pueden juntarse La amistad separada por la vida y no porque quiera Preséntole distancia más fuerte que nunca Una noche en el parque es magia porque sabemos que es única Surge la música entre risa y llanto Entre sample y canto hay tanto que no importa lo que diga el hipócrita Traigo evasiones para los que las quieran Traigo palabras y valores a los que aspiran a más Que lo que les proponen a diario es algo nuevo Sentimiento propulsado por la fuerza de un disparo Son días enteros bajo la lluvia Es la tristeza de un piano y la fuerza de mi furia Horas de pasión y de trabajo serio Te es Ernesto, con nosotros se eleva el imperio Optimista en el presente, la inspiración se enciende El rap explose, a tan padre te da mucha conclusión Album de un cruz, y plus de plusieurs potes en fusión Vite pute, virut, por eso con pala tactique Y por me fondo en mi mundo J'ai aprendido, mec, a ser efectivo Optimista en los bancos de un parque sin chiques de menta